Buenas noches, queridos. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Miguel y Josefina. Buenas noches, padre. ¿Cómo está usted? Bien, excelente. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Ya se siente la brisita. Ya se siente el frito. En Navidad, qué bueno. Nos alegra estar con ustedes de nuevo aquí en su programa Familia Fuente de Vida para llevarles este programa lleno de alegría, lleno de temas, de formación, de testimonios, como siempre, el programa de la familia, de la arquidiócesis de Santo Domingo, de República Dominicana y de todo el país. Así mismo es. Es un tiempo que estamos en el adviento, esperando, de verdad, con alegría, con amor. Por eso tenemos aquí esta corona. Claro que sí, claro que sí. Así es, así es. Y este domingo encendimos la tercera vela, que significa la alegría, la alegría de la espera. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y queremos esperarlo en familia. Prepara tu corazón, prepara tu hogar, para que en tu corazón y en tu hogar nazca Jesucristo. Y se quede con ustedes, se quede en tu hogar y en tu corazón. Y que tú lo puedas llevar también a otros. Así mismo es. Que cada hogar de este país reciba la alegría de tener a Jesús en su corazón, de saber que Él existe. En ese contexto vamos a empezar, como siempre lo hacemos, escuchando al Señor, escuchando la palabra de Dios. De los hechos de los apóstoles. Ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Anunciar la buena noticia da la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes entre quienes pase predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de Dios, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues miren qué hermoso texto hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles, en el cual, pues, aquí vemos esta gran misión que recibe Pablo y que invita también a sus compañeros y a sus discípulos a pastorear el pueblo de Dios. Bueno, pues, qué gusto, porque hoy tenemos precisamente a nuestro pastor, al arzobispo de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, que va a tener ese gran testimonio de su vida, de su vocación, y que ustedes también van a poder preguntarles. Si nosotros, padres, estamos contentos, ustedes van a estar más contentos. Así es que vamos a irnos un momentito arriba y de una vez volvemos con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria Acosta. Qué bien, estamos aquí de vuelta. Estamos, vamos comentando aquí que Frank hoy vino del color de los leones del escogido y porque ya las águilas, lamentablemente, y los toros, ya no tienen nada que buscar, pero nada, el escogido seguirá adelante. Gracias. Siempre habrá un octubre, padre, tranquilo, que siempre habrá un octubre. Pero será octubre, porque mientras tanto... Qué bien, estamos aquí con nuestro pastor, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta. Monseñor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos con mucha alegría, contentos de estar en este programa por primera vez. Exactamente. ¿Cuánto tiene el programa? El programa tiene bastante tiempo, tiene unos... Doce años. Doce años. Pero en televisión tiene dos años. Dos años. Dos años, ah, bueno. Era en radio primero, en Vida FM, y luego hace dos años ya está en televisión y en radio. Qué bueno. Bienvenido, Monseñor. Gracias. La verdad que nos sentimos honrados con su presencia y sobre todo con ese testimonio que usted va a compartir esta noche con todos nosotros. Ah, sí. Qué bueno, pues. Aquí estamos para... También para preparar Navidad. Así es. Estamos en esta semana de Adviento. Nos preparamos para el nacimiento, para conmemorar el nacimiento del Mesías. Y esta preparación tiene que ir sobre todo a prepararnos interiormente. Muchas veces descuidamos esa preparación interior y nos quedamos con lo exterior. Con la parte festiva, con las luces, los bombillitos, la comida, el vestido, la pintura. Así es. Y olvidamos lo que es esencial, la preparación interior, prepararnos nosotros para que en nosotros nazca el Salvador. Así es. Es lo más importante. Qué bien, Monseñor, la familia quiere conocerlo un poco más. Ya lo conoce. Pero, ¿quiere saber quién es el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria? ¿De dónde es la familia, sobre la familia, todo eso? Muy bien. Yo soy de Santo Domingo. ¿Usted, el arzobispo de Santo Domingo, nativo de dónde? Bien, nací en un campo de enagua. Mi familia emigró a Payita. Y ahí fue mi niñez, Payita, que es un distrito municipal que pertenece a Cabrera, al municipio de Cabrera. Y, pues, ahí pasé mi niñez y mis estudios hasta que fui al seminario. Hice mis estudios en Nagua, la primaria, que se llamaba antes. El Liceo Grullón. El Liceo Grullón. Y después, entonces, ya fui al seminario en San Pío X, de Licea al Medio Santiago. ¿A los cuántos años? A los 15 años. Cumplí los 16 años en el seminario en octubre. Entré en septiembre. El día 30 de septiembre entré al seminario. Así que en octubre cumplí los 16 años. ¡Qué bueno! Es importante esta presentación porque fui al seminario y la familia fue un apoyo, un soporte siempre. Y sentir vocación hacia el sacerdocio, eso venía porque en la familia había un ambiente de fe. Porque en la familia se nos enseñó la fe, se nos inculcó el valor de la fe. Yo quería preguntarle exactamente eso. ¿Cómo un niño de 15 años siente ese llamado? ¿Cómo usted se dio cuenta de que esto es lo que yo quiero? Bueno, hay muchos medios. Primero, uno ve. Íbamos a la misa en familia y uno veía. Realmente, los sacerdotes que estaban en la parroquia de niños, eran canadiense. No se daban a entender mucho, pero hacían su trabajo. Y uno lo veía y gustaba eso. También, yo iba mucho, pasaba por la iglesia. Tenía que pasar por la iglesia para ir a la escuela. Y normalmente, cuando estábamos en exámenes, yo iba por la mañana antes de ir a la escuela. Pasaba por la iglesia. Realmente, esa fe que me inculcaron, ese valor, el valor de Dios, pues me llevó a inquietarme por la vocación sacerdotal. Y participaba en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, yo conozco personas que dicen, yo cuando niño era sacristán, yo ayudaba en la parroquia, y así fue que me fui involucrando en la catequesis, fui monadillo, después pasé a leer, todo ese tipo de cosas. ¿Usted pasó todo el proceso? No, ese proceso no lo pasé yo. Porque estaba, estudiaba, vivía con mi abuela en agua. Luego iba los fines de semana a Payita. Yo participaba como un joven cualquiera de las celebraciones. Quemé esa etapa de monaguillo. Realmente, cuando terminé el octavo curso, fue que me iba para mi campo a estar con la familia, y encontré que estaban dando un cursillo de catequesis en mi comunidad. Un cursillo de catequesis. Y, estábamos mi papá haciéndolo, así que, si yo quería ir a ayudar a mi papá en la parcela de arroz, él estaba ahí, no iba, no tuve que ir a la parcela, que eso era lo que hacían en vacaciones. Entonces, él estaba haciendo el cursillo. Cuando terminé el cursillo, es que yo, bueno, yo hice el cursillo. Estaba comenzando cuando llegué, y lo hice. Lo hicimos, papá y yo. Entonces, en la clausura del cursillo, fue Monseñor Flores, el obispo, y al final de la misa dijo que si algún muchacho quería ir al seminario de familia cristiana, y de una vez los catequistas señalaron a Pancho. Y lo señalaron. Y ahí fue, que, pues, mándenme, mándenlo a buscar. Y me mandaron a buscar. Y yo fui, primera vez que hablo con un obispo. Y ahí comenzó la cosa. Todo el proceso. Y ahí me dio él el cursillo de admisión al seminario. Y me dijo, el día primero de octubre, preséntate a San Pío X, el seminario menor. Señor, preséntate allá. Así fue la cosa. Te hizo esa sola jornada. Se puede decir una jornada, nada más. Una jornada. ¿Qué quiere decir? Un diálogo. Un diálogo. Fueron dos diálogos. En la mañana, antes de comida, una conversación con el obispo ahí. Y entonces me dijo, vete a comer y tráete un cuaderno de lo tuyo, una mascota, para yo verlo. Y volví en la tarde. Y ahí fue el que me dijo, el día primero te van a recibir allá en el seminario mayor. En el seminario menor. Qué bueno. Es importante también resaltar, y me ha impactado bastante, monseñor, en el ambiente, y a ustedes que están viendo, el ambiente religioso y espiritual que usted, como que fue una zapata, donde usted comenzó con su familia, sus abuelos, su madre, a visitar la iglesia y a identificarse. Porque a eso estamos llamados, pero tenemos que llevar los hijos para que comiencen a sentir la vocación de verdad, porque es muy bonito, cuando tú sientes una vocación por la iglesia y más el sacerdote. La verdad que es algo que en esta primera parte del testimonio me ha gustado bastante, porque es la punta de lanza para uno decir, yo quiero, yo soy, yo estoy dispuesto. Sí, la familia es, te dicen, fuente de vida. Y es fuente de vocación. Y de vocación. Así es. Sí, realmente ahí está todo y creemos, no solamente la vocación sacerdotal, creemos que en la familia se cultivan todos los valores, todos los valores. El mismo matrimonio, la vocación al matrimonio, es en la familia. Ahí están los espejos, el espejo de un matrimonio está en la familia también. Los que los niños ven en sus padres, eso van a ser. El ejemplo que nosotros como padres le podemos dar, con ese testimonio de vida, porque no solamente es lo que tú hablas, sino lo que tú practicas con el ejemplo. Y como usted muy bien dice, la familia es la base de todo, de la sociedad. Y últimamente la familia está siendo muy atacada. Precisamente por eso la grandeza de este programa, y siempre se lo hemos dicho al Padre Mario, de los temas que se llevan y se tratan en este programa, que son para defender a la familia, para que no permitamos que la familia sea destruida. Y qué bueno que usted está dando su testimonio de esa familia base, de esa fuente de la que usted pudo beber, pudo nutrirse, y que hoy tenemos este ejemplo, que hoy usted es nuestro pastor, nuestro arzobispo. Sí. Queremos saber, Monseñor, durante su vida en el seminario, y durante su vida como sacerdote, luego, y ya como obispo, ¿cuáles son esas experiencias, en esas tres etapas, que más le han marcado? Tanto positivamente, que le han llenado más de alegría, como también esas que le han marcado negativamente, o que ha tenido que sufrir, o que las experiencias así, que eso nos ayuda, ayuda a la familia también a crecer. Bueno, primero en el seminario, en toda la formación, seminario, en el seminario menor, fue una etapa muy bonita, era un adolescente, y, yo creo que, ahí se consolidó, la fe, lo que yo había recibido en la familia, tal como la familia lo podía dar, que no se le puede pedir mucho, no se le podía pedir mucho, pero, hay una, 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 raíz, familiar, muy buena, que, en el seminario, se fortaleció, diríamos que, maduró, la, la vida cristiana, la fe, en el seminario menor, tuvimos, yo tuve unos formadores, muy buenos, que estoy, eternamente agradecido de ellos, eh, todavía están vivos, los formadores que yo tuve, tuve de formadora, Monseñor Moya, que fue mi rector, Monseñor Moya, Monseñor Rafael Felipe, que era el director espiritual, el padre, al, al monte, Francisco al monte, de la vega, que era el encargado de estudio, y estaba también el padre Vinicio de Isla, eran cuatro sacerdotes, modelo, y, eso, me ayudó mucho, y, ahí yo crecí, luego, paso al seminario, a la filosofía, y, y teología, que también, fueron, años muy bonitos, muy buenos, filosofía la hice, en Santiago, en la universidad, y, allí, con un formador muy bueno, un jesuita, que también me ayudó mucho, y, ya, los cuatro años de teología, aquí, en el seminario, Santo Tomás de Aquino, fue, una, la etapa de la formación, muy buena, aprovechada, al máximo, y, no me quejo, de, de esa formación, y, cuáles son esos amigos, que usted hizo, en el seminario, que usted todavía mantiene, hay, promoción suya, sí, sí, en las promociones, del menor, tenemos gratos recuerdos, tenemos, gente muy buena, ahora, por ejemplo, ayer, estaba yo, con, con, con Blas Bonilla, que es diácono, de aquí, de la arquidiócesis, ese, compañerito mío, de, de cuatro años, en el seminario menor, qué bien, qué bueno, él me acusa a mí, que, que yo lo metí en eso, porque, yo le motivé, a que se le acercara, a su, a su, parroquia, que, que iba a comenzar, un grupo, para diácono, a ver, que se acercara, y que, para que, hiciera ese curso, entonces, ahora él me dice, fuiste tú, que me metiste en esto, pero ahora lo tengo, como diácono, y somos muy amigos, de su familia también, muy bueno, y como un sacerdote, como obispo, cuáles son las experiencias, así, que más, le han marcado, experiencia que me ha marcado, lo que decía de mis formadores, los sacerdotes, que cité, a mí me mandaron, terminado el seminario, ordenado sacerdote, me mandaron al seminario menor, de formador, entonces, esa experiencia, a mí me marcó, y yo decía, bueno, tengo un espejo, formador es mío, yo tendré que ser, como estos, fueron para mí, yo serlo, para estos muchachos, que también eran adolescentes, entonces, esa fue una experiencia bonita, vivir, ser, tratar de ser un modelo, para esos jóvenes, esos seminaristas, adolescentes también, esa experiencia, fue muy buena, que, ese es un punto, Monseñor, sumamente importante, el, el, como, uno admira a su formador, porque ese es el ejemplo, que uno quiere seguir, sí, sí, entonces, eso es lo que, por ejemplo, como usted dice, esos adolescentes, pudieran, querer o no seguir, y muchas, y muchas veces, influye mucho, quien los forma, sí, claro, sí, sí, y después, en, sacerdote ya, yo duré, tres años en, en la vega, en el seminario menor, después fui, de, de párroco, en San Francisco de Macorís, y, también una experiencia, muy bonita, siete años, en una parroquia, eh, aprendiendo yo, a ser párroco, y la gente, aprendiendo, a, a, a formarme también, yo le, le decía que, que, agradecía, que me hicieron, que me, me enseñaron, a, a ser pastor, a ser párroco, a esa gente, de la parroquia, María, madre de la iglesia, en San Francisco de Macorís, eh, fue, muy interesante, el aprendizaje, eh, junto, con esa experiencia, de párroco, estuvo, la experiencia, de, vicario, de pastoral, me, eh, monseñor Nicolás, me nombró, vicario, de pastoral, eh, también, además, de párroco, de una parroquia, nueva, que tenía un solo año, esa parroquia, de creada, me nombró, eh, vicario, de pastoral, eh, me nombró, diríamos, en una, en un, en un arrebato de eso, que, que, que a Nicolás le sabían dar, eh, la cosa fue que, él había nombrado un vicario de pastoral, religioso, y entonces, no duró, creo que, ni dos meses, para, para cambiarlo, y, lo cambiaron, al, al, religioso, y, me llama un día, y me dice, Pancho, eh, te voy a nombrar vicario de pastoral, ¿qué? y, y el vicario, no, que se lo llevan, que lo cambian, y yo voy a poner uno, que, que, que sea mío, que sea, un arrebato, entonces, él, eh, él me dice, Pancho, le decía, que tiene un hermano, que también era Pancho, por eso, bien, entonces, eso fue una experiencia, que tuve que combinar, lo de, la parroquia, y la vicaría de pastoral, esa vicaría se encargaba de la parte social, de la parte familiar, de todo lo que tiene que ver con la familia, todo, no, todo lo que tiene que ver con la pastoral, con la pastoral, sí, sí, por eso, inmediatamente, él me nombró, eh, apareció, un curso, en, Medellín, un curso de pastoral, ok, y, yo sin, sin consultarlo a él, me apunté, para ir a, a hacer el curso, claro, después, después que estaba apuntado, fue que le dije, yo, yo voy a hacer este curso, porque yo, no, yo tengo que tener herramienta, para, para este trabajo, y, ah, sí, está bien, ve, sí, muy bien, y después, eh, pues, la experiencia de obispo, a crear, a crear una diócesis, a hacerla, una diócesis nueva, en San Pedro de Macorís, fue una experiencia buenísima, ¿cuántos años hay? 19 años, wow, y cinco meses, en San Pedro de Macorís, comenzando, a crear estructura, a crear, la mentalidad, de, de diócesis, fue, esa experiencia, que, la vivimos, eh, no, no solamente yo, con los sacerdotes, con los, con los, también, diferente cultura, eh, idioma, es interesante, que, por allá donde yo estaba, San Francisco de Macorís, la diócesis de San Francisco de Macorís, en ese tiempo, no, no había tan, no había muchos inmigrantes haitianos, porque estaban más, en los, campos de caña, y en los batallas, con el saldo, se le iba a decir, aquí café, y arroz, y aquí caña, entonces, cuando yo vengo a San Pedro, vengo a una cultura nueva, donde está, eh, muy grande, la, la inmigración, la inmigración haitiana, así que tuve que meterme en ese trabajo, eh, tratando de, también de, de, tenerlo como, como gente de la iglesia, como gente, a quien yo tengo que enseñar, a quien yo tengo que guiar, ¿tuvo que aprender el idioma? No, no, no pude, no, no se aprende tan fácil, pero, 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 no se comunicaban, no, sí, porque todos los haitianos que están aquí, hablan el español, sí, pues, una experiencia buena, bonita, empezar una diócesis, tirar, tirar para adelante, porque ahí, con toda la, la organización de la diócesis, y, y la formación, sobre todo, la formación, bien, bien. Sabe que me identifico mucho con usted, porque al igual que, que usted, así mismo, yo de un campo, me llevaron así mismo un día, al seminario, y ya de ahí me, me dejaron, eh, me pusieron fecha para, para entrar al seminario, igualmente, desde que me ordenaron, me enviaron al seminario menor, y, me pasó igual, igualmente, eh, tenía una parroquia, y me dieron también una vicaria, dijo, ah, bueno, y usted mismo, contribuyó también, me dio otra vicaria con la parroquia, o sea que, pero es importantísimo, ya ustedes ven, cómo la familia influye, influye, grandemente, en la vocación, por eso, importantísimo, que la familia, viva esos valores, de la fe, del amor, de los sacramentos, que ahí es, eh, donde los, niños, desde pequeños, van, eh, bebiendo, de esa fe, y van enamorándose de Jesús, y van, eh, es un terreno fértil, para que nazca allí, la vocación sacerdotal, religiosa, también al matrimonio, y, y todas estas vocaciones de servicio, eh, que pueden surgir, pero cuando en la familia se viven esos valores, es lo que ha pasado con el arzobispo, ha pasado conmigo, y con muchos más, que, que hemos surgido precisamente familias, eh, cristianas, eh, monseñor, qué bonita experiencia, eh, no sé si, recuerda alguna experiencia específica más, que le, que le haya marcado, que, que pueda decirnos la, experiencia, en su vida pastoral, en la vida pastoral, bueno, eh, lo primero fue, ser párroco, eh, yo llegué jovencito, treinta y un años tenía, ¿por qué era? eh, eh, o treinta, treinta, porque yo fui ordenado en el, eh, de veintisiete años, veintisiete. Duré tres en el seminario, entonces, a los treinta años, fui de párroco, eh, San Francisco de Macorís. había un señor, un catequista, que me conoció, porque como era promotor vocacional, yo celebraba en las distintas parroquias, que me, me, me conoció en la, en la catedral, y me saludó, y se admiró, tan joven, tan joven. Sí. Eh, ya, ya yo sabía que estaba cambiado, que salía del seminario, y que luego iba, para, esa parroquia, en San Francisco de Macorís, ya, ya yo lo sabía, pero no se había publicado. Bueno, y él, ese catequista, que después fue diácono mío, en la parroquia. Ok. Eh, estaba muy admirado, de que tan joven, eh, fuera sacerdote, ya, y, cuando él, eh, se entera, se enteró, cuando nombraron un nuevo párroco, en la parroquia de él, que era la parroquia María, Madre de la Iglesia, eh, que se, que, que yo me presenté, que me presentaron, él estaba admirado, como, y como, como tan joven, va a ser párroco. Pero, nada, eh, fuimos muy buenos amigos, y, bueno, después, cuando comenzamos la, escuela de diácono allá, que, también, me tocó a mí dirigirla, y, ya él se convenció, dijo, sí, sí, está bien, entonces, como párroco, muy bueno, y, y, hicimos muy buen trabajo, él era una, un apoyo, mano derecha mía, como, después, eh, ya, ya ordenamos de diácono, y, se ordenaron, los tres primeros diáconos, de esa etapa, fueron de mi parroquia, esa, eh, usted dice que era una parroquia nueva, y creo que eso le ayudó, eh, en parte, con su juventud, porque, cuando, mandan un sacerdote, jovencito, a una parroquia ya, eh, de muchos, de muchos años, donde hay una estructura, hay un grupo de señoras, que se creen que son las dueñas de la parroquia, la parroquia, la parroquia, que son las que mandan en esa parroquia, entonces, qué bueno que usted no tuvo que vivir esa experiencia, porque, nosotros en Agua, hemos vivido, porque lo digo porque mi mamá, que de ese grupo, que de ese grupo de señoras, atención Cayetana, allá en Agua, que de ese grupo de señoras, que se creen que son las dueñas de la parroquia, y de que llega un parroquia, un parroquia así, jovencito, muchas veces, muchas veces padre. No, no, no vivimos eso, no, que bueno, que bueno. Vivimos, eh, muy bien, porque, yo siempre, como, sacerdote, estuve, para trabajar con la, con la gente. Qué bien. Y así se puede, lograr. Lograr. Monseñor, yo quiero que, al finalizar este segmento, usted le haga una exhortación a la familia, respecto precisamente, de, de, cómo han de estar, eh, para que surja, vocaciones en la familia. Bien, nada más que, que sean familia. Yo creo que, la, la frase de, 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 de Juan Pablo II, familia, sé lo que eres. Familia, sé lo que eres. Eh, un llamado a ser, la familia, a ser, esa iglesia, iglesia, doméstica. Segundo, eh, un llamado a ser, escuela. La familia es, escuela, escuela de valores. Y, muy importante, pongan atención, porque, el primer valor, que debe enseñarse, en esa escuela, es el valor, de la fe. es, la búsqueda, de Dios. El valor, de Dios. Porque hablamos, de valores, por toda parte, y, a Dios, no lo ponemos, como un valor. La fe, no la ponemos, como un valor, en muchas partes. Entonces, familia, escuela, de valores. Poner, a Dios, sobre todas las cosas. ¿Eh? A Dios, como el más grande valor, que debe enseñarse. Qué bien. Y, y miren, quiero decirles que, eh, le, dije a Monseñor, era esa exhortación, porque, él es un testimonio, de esto. Eh, lo que conozco de Monseñor, tanto aquí, como las veces que he ido, a su casa, allí a Payita, es que, es una verdadera familia, y a donde se viven, los valores, de verdad, de la fe, del amor, de la unidad. Esa familia, la familia, Monseñor, tengo, puedo dar ese testimonio, porque lo he visto, de ese amor que ellos tienen, de esa cercanía, de esa preocupación, de uno por el otro, de esa unidad, que reina allí, y obviamente, de esa fe, como él decía. Él puede dar testimonio de eso, porque lo vive. Qué bueno, Monseñor, gracias por esa exhortación, y nos vamos, a una breve pausa, y luego volvemos, aquí con ustedes. Qué bien, estamos aquí de nuevo, con ustedes. Eh, ya ustedes, han escuchado, este testimonio, tan hermoso, de nuestro arzobispo, que, nos ha exhortado, también, a toda la familia, a vivir los valores, y de modo especial, el valor de la fe, pero todos los demás valores, espirituales, humanos, cristianos, que nos, identifican como familia cristiana, y, como familia, como él decía, eh, esta exhortación de, de San Juan Pablo II, en la familiaris consorcio, familia, sé, lo que eres, debe ser, lo que tú, estás llamado a ser. Pues, ustedes pueden comunicarse con nosotros, al 809-685-4100, para compartir con nosotros, fíjense que estamos, ya casi en Navidad. Así mismo, esperando el día. Esperando el día, ya este domingo, eh, miren que el domingo, amanecemos en Adviento, y anochece, en Navidad, en Navidad, así mismo. celebramos las vísperas, de la natividad, de nuestro Señor Jesucristo, eh, ¿cuáles son las expectativas, que ustedes tienen, como familia, como personas, para esta Navidad? Eso sería importantísimo, compartirlo con nosotros. Mañana es nuestra última mañanita, así que vayan a la mañanita, y que quisiéramos saber, cuáles parroquias, están trabajando, haciendo su mañanita, disfrutando, padre, de ese frito, de ese té, de ese jengibre, por la mañanita, o sea, es una tradición maravillosa, y que nosotros tenemos que transmitírsela a nuestros hijos, que vayan a disfrutar de lo que es una, esa integración, a esa hora de la mañana, con todos tus amigos. Y volviendo al testimonio de Monseñor, a mí me impactó mucho lo que él dice, y es lo que debería suceder, que es la familia, la que tiene que fomentar la vocación, y es algo que lamentablemente se ha ido perdiendo. ¿Cómo las familias ahora ven como algo raro, que un hijo quiera ser sacerdote, o quiera una hija, ser monja? Entonces, vamos nosotros como padres a inculcarle a nuestros hijos, la grandeza que es tener un sacerdote en tu familia, necesitamos ya personas ya que de verdad se inclinen por la vocación de monja, de sacerdotes, vamos a fomentar como padre, eso señor, eso es una maravilla, tenemos que continuar sirviéndole al señor, contribuyendo con el reino. Entonces, eso es en la familia que se hace, desde chiquitico, mira como Monseñor nos dice, a los 15 años, él sintió el llamado. Entonces, 15 años, es un niño, es un niño, y eso es porque, porque él vivió un testimonio de vida de fe en su casa, como sus padres, su abuela, que fue prácticamente con la que él también mencionó, como su formadora en la fe, le transmitieron ese valor principal de amar a Jesús, de seguir a Jesús, de servirle a Jesús. Padres, reflexionemos sobre eso, de nuestro rol como padre y como familia, y ya lo decíamos, el padre lo acaba de mencionar, vamos a ser para lo que estamos siendo llamados. Así es. Si ustedes pueden comunicarse con nosotros, 809-685-4100. Ustedes saben que yo me identifiqué mucho con este llamado de Monseñor, porque igualmente yo a los 16 años, él a los 15, yo a los 16 sentí ese llamado, y se lo debo prácticamente a mi madre, porque mi madre, nosotros éramos más que las benditas ánimas del purgatorio, yo soy el número 14, pero mi mamá siempre vivía tirando esos pilines ahí. Ajá, su puñita ahí. Bueno, mira, yo quería tener un hijo sacerdote, pero mira, fulano, no estudió, aquel ya se casó, aquel tampoco, y bueno. Solo me quedas tú, Mario. Yo quisiera tener un hijo sacerdote, nunca lo dijo directamente, nunca me dijo, a ver si Mario, nunca lo dijo directamente, pero siempre decía eso, y lo repetía. Pero le llegaba a usted. Pero estaba como Santa Mónica, orando por eso. Y a mi hijo que me llegó, para que te vea. Después yo se lo recuerdo cada rato. Qué bueno. Y ella tiene 101, casi 102 años, y se acuerda de eso. Ay, pero bien. Siempre nos recordamos de eso, una mujer de servicio, realmente que yo, y que no comía cuento con su iglesia, siempre iba, mi papá era medio impío, pero ella, aunque iba también, a la misa, cuando ella lo llevaba, y le hacía su esfuerzo muchas veces, para que fuera, pero ella siempre estaba ahí en la iglesia, y una mujer de servicio. Y yo que era el más pequeño, siempre iba al servicio con ella, cuando ella iba a ayudar a alguien, ella era comadrona, y yo iba con ella, cuando iba, nunca me dejaban ver nada, pero yo era el que iba. Pero usted oía, y pásenme esto, pásenme el agua, el agua caliente. Yo recuerdo que un día metí un ojito, yo sí, y miré más o menos lo que estaba pasando, pero siempre que hacía falta un servicio, yo estaba ahí. ¿El llamado, padre, cuando uno, la vocación le llega, por ejemplo, ¿es entre los 12 a 15 años, o es un periodo normal, que usted siente, o usted sintió, por ejemplo? Eso no tiene edad, porque hay mucha gente que desde pequeñito, ya están sintiendo el llamado. Otros no sienten ya de adolescente, de niño, de adolescente, de jóvenes, de adultos, y gente hasta de viejos, porque hay muchas personas que ya mayores. Y otros como Monseñor Vítor Masayes, que hasta él dice que él tenía una novia, o sea que él pensaba casarse, y de repente en un viaje, creo que fue un viaje que él menciona, tuvo el llamado. Entonces tuvo que dejar la novia y ponerse a servirle al Señor. El Señor se lo ha quitado a las mujeres hasta de la puerta de la iglesia. De la iglesia, ese mío, ese mío. Y ha quitado mujeres a los hombros también de la puerta de la iglesia y se lo lleva para su servicio, para su entrega total por el reino. Es importante decirle a la familia que no se dejen quitar su vocación. Si usted tiene vocación para servir, que de por sí nace uno con esa vocación de servicio. Y cuando es a la iglesia, el Señor al que necesita, al hermano, es mucho mejor todavía. Porque eso el Señor te da más fuerza, te da más salud. Te retribuye. Exactamente. Y tú eres una persona que, de verdad, viene representando a Jesús aquí en la tierra. Por eso es que nosotros trabajamos y luchamos por la familia, para que esa vocación siempre perdure. Y sigan la juventud que está ahora mismo en esa etapa de querer ser, de querer ser sacerdote o dedicarse a servir, que lo haga sin miedo, que la iglesia está para servirle. Pero a la vez, si ustedes sienten algún, el llamado a ser sacerdotes, a ser religiosas, los niños, los jóvenes que nos están escuchando, no tengan miedo. Esto es una vocación muy hermosa, de muchos servicios, de sacrificio, obviamente, pero muy hermosa y que uno se siente feliz. Y la familia, que sus hijos experimentan ese llamado, no se opongan. Nada mejor. Pregúntele a mi madre cómo se siente ella con tener un hijo sacerdote. No se nieguen todo lo contrario. Hagan todo lo posible por ayudar a ese niño, a esa niña, a ese joven a que se realice por medio de su vocación. El llamado de Dios, que es lo más importante. ¿Qué uno debe hacer? Descubrir el llamado de Dios y seguir lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Solamente en eso consiste la felicidad. Y una pareja, escúseme, Josefina, que también tiene mucha vocación en el sacramento del matrimonio, son los Leo, que todos los jueves están en sintonía con su programa Familia Fuente de Vida. Los Leo. Y su asistente también. Un saludo especial para ti. Así que, bendiciones para ellos. Así es. Nuestros amigos de la parroquia Divina Providencia. Servidores. Es un gran testimonio de vida. De vida, así es. Esa familia. Familia, vamos a ser familias. Vamos a fomentar la vocación en nuestros hijos. Vamos a ayudarlos a crecer en la fe. Sí, eso es una gran exhortación, como decía Monseñor, vivir esos valores y entre ellos el valor de la fe. No escatimen esfuerzo ni sacrificio para enseñar ese valor de la fe, para cultivarlo y para que en su familia se viva la espiritualidad, se viva la presencia de Dios. Eso es muy importante. Fomentarlo. Pues miren, aquí nos están haciendo más señas que un tráfico en la calle. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Monseñor que estuvo con nosotros durante el desarrollo de este programa. Gracias a toda esta gente que hace posible que este programa llegue a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Culminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Dios mediante. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.